Independiente Bueno, mejor Sí, muy buenas tardes Mi nombre es Felipe Cuevas Soy actuario En profesión actuario Trabajo de manera independiente Trabajo en temas de seguridad social Y cuestiones financieras Asociadas con la seguridad social Gracias 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 Entonces, tomando en cuenta que los trabajadores Lo que no sabemos es de finanzas De inversiones Y de cómo ginean Nuestras cuotas de pensiones Es que También nos acompaña El licenciado Que ha sido nuestro asesor A lo largo De nuestro Movimiento Entonces Vamos a iniciar Con la participación Del licenciado Pueblo Que nos va a hablar Sobre las pensiones financieras Pues Antes que nada Pues agradezco Su atención Agradezco la invitación A este foro Y pues En efecto Vamos a hablar De un tema Actual Un tema Pues que Todo el mundo Estamos inmersos Que es el El tema De las pensiones Juvilaciones La cuestión Específica De las De las Trabajadores Y pues Para hablar Este tema No se puede Dejar De nada Los números Es verdad Pues que Entran cuestiones Legales Cuestiones Reglamentarias Cambios De leyes Pero en el fondo Lo que se maneja Pues es Es dinero ¿No? Es dinero Son aportaciones Son aportaciones Que los trabajadores Durante todo el periodo Que han Venido Laborando Han hecho Ya sea Para su Retiro O para su Vivienda Entonces Es dinero Son recursos Y Y como Recursos Pues Es Es importante Hablar Entonces De inversiones Y de Cuestiones Financieras Que Pues permitan Acrescentarlos Esa sería la idea Para poder Generar Fundos Que le permitan A la persona Cuando termina Su Su vida laboral Pues Acceder A una Una pensión Digna Cosa que no No está sucediendo Entrando al tema Específico Pues De las De las Citadas A flores Que ya llevan Varios años Pues Entramos al punto Financiero Que es Es un punto Importante A conocer Es un punto Importante A tratar Y en ese sentido Pues hemos estado Trabajando En la parte Financiera La parte Legal La cuestión De las Afores Pues es un Tema Muy Especial Porque Como todos Sabemos Pues Actualmente Pues a la gente Que está Contizando Principalmente Los que ya les Tocaban Lo que le llaman La generación Afores La Que son El sistema De cuentas Intimiduales Pues es bien Sabido En las Noticias Pues Que se manejen Pues estos Estos Este Fondos Van a ser Insuficientes Para Para Subjetivos En este Sentido Pues Como Entran Muchos Aspectos Pues Por los Cuales Se Está Dando Una Crisis En cuanto A la Suficiencia De Los Recursos Están Ahí Depositados Y Una Es Pues Empezar A Hablar De Cuál No Ha Sido El Mal Manejo Que Estos Hemos Han Tenido A lo Lago De Su Creación Por Ejemplo Existen Cifras Muy Reladoras Que Hablaban En un Estudio Que Hicimos Al Cielo Del Año 2016 Donde Se Hablaba Que Existía Por Ahí Un Este Un Quebranto De Siete De Siete Billones A Siete Y Medio Billones De Pesos Quebranto De Dinero Que Ya Se Perdió Que Ya No Está Por Ahí Que Se Desapareció Para Darnos Un Cuenta Del Quebranto Que Hay De Sus Pondos Pues Hablamos De Quebrantos Yo creo Quebranto De 10 Millones Este Quebranto Y Estos Manos Manejos Que Tuvieron Con Los Recursos De Los Trabajadores Pues Precisamente Fue Una De Las Situaciones Que Propiciaron Que Se Hicieran Modificaciones En Los Sistemas De Retiro Pasando A Sistemas Individualizados Como Fue En 97 Que Se Modifica El Antiguo Régimen De Pensiones Y Cumulaciones De IMSS Y Se Pasan De A Fueras Cuentas Individuales Como Es En 2007 Que Es Cuando Se Traspasa También A La Blocracia Al Sistema De Cuentas Individuales Entonces La Razón De Estos Cambios Pues Han Sino Precisamente La Insuficiencia De Recursos Esta Insuficiencia De Recursos Pues Que Ya No Se Tienen Ya No Se Cuentan Y Entonces El Estado Raciosamente Pues Dijo Pues Ya No Tengo Para Pagarlos Pues Voy A Hacer Modificaciones Legales Para Para Que Pues Yo Desarganame La Bronca Le Paso A Los Bancos Los Bancos Pues Obtienen Una Ganancia Y Los Que Siguen Perdiendo Son Los Trabajadores Entonces Pasamos Un Sistema Donde Antes Estos Recursos Eran Manejados Por Los Gobiernos Por Gobierno Por Estado Y Ahora Pasamos Un Esquema De Tito Particular Pues Donde De todas Maneras Hay Contratar La Transparencia En En El Manejo De Nuestros Recursos Entrando Más Más Al Contexto De La Opacidad En El Manejo De Los Recursos Pues Nos Podemos Entrar Con Algo Que Resulta Ser Este El Emblema De Esta Falta De Transparencia Y Es Estado De Cuenta De Saber Que Todos Los Trabajadores Lo Reciben Que Es Supuestamente Donde Las Acuarias Nos Dicen Cuanto Tenemos En Nuestra Manta En Nuestro Fondo De Vivienda En Nuestro Fondo De Retiro Pues Ahí Empezamos A Ver Que Hay Un Problema Importante De Opacidad Resulta Ser Que Si Ustedes Observan Su Estado De Cuenta Del SAR No Importa Por A Que Estén Afiliados Pues Van A Ver Que No Es Clara La Información Que Se presenta En Estos Estados Y Pues Ahí Está Una Forma Como Nos Están Ganando Con Nuestro Dinero No Sabemos Cómo Se Está Invirtiendo Si Realmente Este Dinero Se Está Actualizando Que Casa De Rendimiento Está Parando Entonces Ahí Tenemos Un Problema Importante De Transparencia Si Donde Nadie Sabe Sobre Qué Está Sucediendo Con Nuestros Recursos Nos Están Manejando Entramos A Esta Parte ¿Por Qué Porque Bueno Ahí Nos El Licenciado Doctor Laríniga Y Un Servidor Así Como Con Con La Con Licenciado Humberto Luna Marí Hemos Estado Entrando Al Tema Principalmente Vía Esto De Los De Los Estados De Cuenta De El Saga Pues Cuál Es La Situación De Los Recursos De Los Trabajadores Y Entrando Directamente En Materia Sobre Lo Que Mediente Ven Los Trabajadores Y Lo Que Realmente Tienen Y Por eso Les Digo Que Es Importante Analizar La Parte Financiera De Esta Situación Pues Hemos Visto Que Los Recursos Que Han Aportados Los Trabajadores Durante Toda Su Vida Laboral Tanto Por Retiro Y Vivienda No Han Sido Actualizados Por Inflación Ni Han Sido Pagados Los Intereses Que Corresponderían Todos Estos Recursos De hecho Es Tan Evidente Como Ha sido Este Ruego Que Hablamos Si Nos Vamos A Una Noticia No Muy Lejana En Tiempo Hablamos De Hace Mes Y Medio Si A Lo Ustedes Escucharon Que El Infonave Anunció Que Iba A Regresar A A Los Pensionados El Fondo De Vivienda 72 92 Este Fondo De Vivienda 72 92 Pues Anunciaron Con Nuevo Platillo El Director General Del Ibs Y Del Infonave Que Lo Van A Revolucir De Manera Automática Hasta A Esto Suena Muy Bien Me Van A Regresar Mil Ana Hay Gente Que Nunca Ficó Su Cree Infonave Bueno Pues Dice Pues Me Van A Regresar Dinero Pero Sorpresa Con Respecto A Las Devoluciones Que Pretenden Hacer A Los Trabajadores Pues Son Realmente Ridículas Porque Hablan De Montos De 800 Pesos Mil Pesos Tres Mil Pesos Que No Corresponden A Una Realidad De Personas Que Trabajaron Más De 20 Años Y Que Siguieron Sus Aportaciones De Vivienda ¿Cómo Es Posible Que A Mi Por 20 A De Trabajo Me Quiero Ahí Claramente Pues Ha Hido Una Molestia De Las Personas Porque Bueno Van Al Instituto Y Dicen Oye ¿Por qué Le están Regresando Tan Poquito De Vivienda? Bueno Pues Es Que Recuerda Que Le Quitaban Tres Ceros A La Moneda Pues Sí Pero Entonces Ahí Habla De Que Ellos Mismos Están Reconociendo Que Están Regresando A De 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 Sin Actualización Va De La Mano De Lo Que Son Las Afores Y La Transparencia En El Manejo De Los Recursos Porque Es Que Se Está Tocando La La Cuestión De Los Fondos 72 92 Pero Hay Que Ser Muy Claros En Algo Los Fondos 72 92 No Son Los Únicos Que Han Sido Mal Manejados Y Que Han Sido Eh Y Que No Los De No juego absolutamente todos los fondos, tanto de vivienda como de retino, que se están manejando en las cuentas y que nosotros hemos hecho estudios sobre personas que nos han facilitado sus historiales laborales y de aportaciones y cotizaciones y resulta ser que aún personas que están en activo hay diferenciales importantes entre lo que muestra el estado de cuenta del SAT y lo que debería tener cada uno de los trabajadores ya sea en activo o los que ya están publicados. Existen diferenciales importantes. ¿Por qué? Pues porque la manera en que se han estado trabajando estos fondos pues no ha sido la adecuada, no le han dado los rendimientos adecuados a las personas y además no le han actualizado el dinero a las personas. Estamos hablando, por ejemplo, es muy interesante, les digo, toda esta parte financiera, porque cuando uno hace análisis basados en los mismos indicadores gubernamentales, pues se pueden checar el INEGI, que es el índice nacional de precios al consumidor, que es el que sirve para determinar el monto de la ganasta básica, que es el que sirve para determinar la inflación, pues nos ha llevado a calcular pues cuál ha sido la pérdida de valorización del dinero. Para que se dé en cuenta un peso de 1972, un peso de 1972, si recordamos, pues serían mil pesos actuales, pero se le quitaron tres ceros, por eso es que hablo de un peso de 1972, pues tiene un valor de compra aproximadamente de siete mil quinientos, siete mil seiscientos. Obviamente, si a esa unidad monetaria le aumentamos los intereses, pues a lo mejor estaríamos pensando que alguien que aportó una unidad monetaria un peso de 1972, pues le deberían estar retribuñando por ahí de diecisiete mil, dieciocho mil pesos. La cuestión es que en estos fondos no se está considerando ni la actualización de los intereses, entonces ese peso que aportó la persona que lo hizo en el 72, pues ese peso es el que lo regresa al instituto, pues por lo devaluaron cuando nos debería regresar por ese peso dieciocho mil pesos, considerando la actualización de los intereses. Entonces, este es muy, muy emblemático y es la parte numérica y es la parte, pues, que ahí se da una cuenta cuándo nos están esclimando los remorsos. Y la falta de transparencia actualmente en los estados de planta del santo se está propiciando, pues que esto continúe. Entonces, como les digo, no basta nada más con observar los fondos 72, 92 para darse cuenta cómo es que a la gente no le han manejado adecuadamente sus remorsos. Es constante que todas las aportaciones de retiro y de vivienda no están siendo actualizadas, no se les están dando los rendimientos adecuados. Hay un diferencial importante entre lo que deberíamos tener cada uno de nosotros en nuestra cuenta de retiro y nuestra cuenta de vivienda con respecto a lo que está presentándose en el estado de capital. Y, bueno, con esto hago la parte introductoria de lo que es la parte financiera. Voy a dejarle la palabra al licenciado Héctor para que, pues, sigamos ahondando. Como les digo, esto tiene una parte, bien, de dinero, de ganancias, de dinero que estamos tratando de percibir, pero, bueno, obviamente, pues también tenemos una parte legal y una parte que es importante que nos da la razón y por lo que estamos luchando y que debemos defender. Les cedo la palabra al licenciado Héctor. Gracias. Muchas gracias por estar aquí y escuchando estos comentarios que, pues, lo suelen con mucha frecuencia porque el problema de la Seguridad Social Mexicana es que nuestros gobernantes, que sí lo han hecho desde hace varias décadas, están tratando y eficientemente de acabar con ella. Yo antes que nada quisiera que me levantaran la mano. ¿Quiénes están pensionados? ¿Para el Seguro Social? ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, gente aproximadamente. Les debo de decir que ustedes por lo menos tienen dos problemas. El primero es que les están aplicando un incremento a su pensión, la UMA. A partir de este año les están quitando aproximadamente un 11% de lo que tienen de pensión en el Seguro Social y tanto en el Seguro Social como en el Issste. Todos son pensionados de seguro, alguno es pensionado de Issste y usted es pensionado de Issste. También en el Issste le están haciendo lo mismo nada más que con la aplicación de UMA. Con otra metodología de robo que la que están haciendo en el Instituto. A ustedes debieron de haber dado un incremento del 16.2% que es el incremento que sufrió el salario mínimo. La ley del Seguro Social habla de ese incremento en la ley del 73, porque me imagino que todos escogieron la ley del 73, que ese incremento, ¿tú no lo escogiste? ¿Tú cuál escogiste? 97. 97, que lo hice por el bono. Híjole, pues ojalá te resulte porque pues simplemente te dieron más o menos el 20% de lo que te correspondía, porque de acuerdo con los cálculos que ha hecho Felipe y otras gentes y reconocidos por el gobierno de los fondos de pensiones se perdieron el 70% están perdidos y el 16% los ha utilizado el gobierno federal para sus gastos de administración. Entonces, ese 86% es lo que te dejaron de dar, que es un dineral, por eso probablemente ves que esa bolsa que te dieron, ese bono, es muy raquítico para todo, no sé cuánto te das atención, si fuiste con la aseguradora o de plano, dice que no te alcanzaba para mucho y ya te lo gastaste, pero sí, está de la patada. Lo siento por ti, créanme. Y volviendo a los otros, pues les están quitando el 11% a partir de este año, porque le hicieron un incremento sobre el UMA en 4.3. En lo referente a las pensiones en el Issste, decían que se, y así su ley lo decía, y lo dice, que se van a incrementar de acuerdo con el índice nacional de precios. Pero eso era cuando nada más existía el índice nacional de precios. Pero ahorita que han liberado la UMA, por un lado, crearon la UMA, y por otro lado, liberaron el salario mínimo general, se tiene que ir por el principio del trato igual a los iguales, y por el principio de equidad financiera y justicia financiera, les tienen que aplicar el 16.2%, porque si no son sus pensiones, a los que les apliquen la UMA como son a todos ustedes, en 5 o 10 años esas pensiones van a valer nada, y vamos a entrar entonces en la pensión única y universal, en que a todos nos van a arrasar como los 2.600, 2.700 pesos que el gobierno de don Andrés López Obrador está ofreciendo, y van a decir que ya existe la Seguridad Social Universal Mexicana, rompiéndonos nuestra Santa Madre por todos lados, porque, vean si con 2.600 pesos los 2.600 pesos nos va a alcanzar. Entonces, eso hay que pelearlo, hay que compartirlo a la 12 ya. Entre 5 y 10 años, si no lo hacen, yo les apuesto doble contrasención, sencillo por su pensión, va a valer uno o dos salarios mínimos. O sea, a ver para qué les alcanza si exista cañón, imagínense qué, imagínense nuestro futuro. La noticia buena es que todo esto es periable, la UMA viola varios tratados internacionales, viola varios tratados, bueno la aplicación de la UMA en lo que se refiere a pensiones y seguridad social viola, al aplicarla viola la propia ley de la UMA, aquí traigo la exposición de motivos, que claramente dicen en uno de sus párrafos, ahorita se los voy a leer, permítanme, permítanme nada más, ah gracias ya, los lentes, ustedes mentirán, fíjense lo que dicen, exposición de motivos de la UMA, lo anterior no significa que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza, como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones en las que dicho salario se utiliza como índice en la determinación del límite máximo del salario y base de cotización entre paréntesis, artículo 28 de la ley del seguro social por ejemplo. Quiero decir que la misma ley de la UMA prohíbe que la UMA se tome como unidad de medida y actualización en materia de pensiones, sin embargo nuestras instituciones de seguridad social, tanto el Issste como el Segur, el IMSS, decidieron lo contrario, haciendo una interpretación claramente estúpida, ilegal, incongruente, completamente dolorosa, malintencionada de la aplicación de la UMA y de la reforma al artículo 123. Esto es lo que lo hacen, porque quieren hacer tal con la seguridad social, es una manera de hacer tal como reducir tanto las aportaciones obrero patronales, reducirlas a UMA y reducir las prestaciones a UMA. Los que tienen, antes de todos ustedes, excepción del joven del bono, todos tienen la UMA y a todos ahorita les están quitando el 11% de lo que les corresponde. Y cada año va a ser así consecutivamente. Por eso les afirmo que en 5 o 10 años su pensión se hizo tal. Así hubieran que pensiones de 70 mil pesos, la pensión se hace tal. Es una estrategia gradual, pero letal para ustedes. Otra cosa que está tremenda, parte de la pensión son los ahorros que les hace el gobierno en la subcuenta de vivienda y en la subcuenta de rendimiento que se llama sistema de ahorro para el rendimiento. Ahí, como lo decía Felipe, en lugar de darles el dinero en forma actualizada, o sea, dinero actualizado con intereses, porque son depósitos y son contratos de depósitos sociales y obligatorios, les niegan esto, les dan un finiquito, un recibo, un estado de cuenta opaco donde ustedes no pueden saber si está bien o está mal la lana que les están entregando y les entregan una limosna, una propina. Ustedes lo están viendo ahorita con todo este recumbio porque además son tan cínicos y a la vez tan estúpidos. Yo no los puedo llamar de otra manera, y lo he dicho públicamente, no solo en este foro, sino en los foros más amplios y demás. Hay en nuestro canal de YouTube, hay en los cuales están diciendo exactamente lo mismo, que se deben agradecer con todo el cinismo del mundo que les van a dar en promedio 860 y tantos pesos por el periodo de 72 a 92, que ahora sí reconocen que no lo tenían porque se lo volaron también. Y a ustedes en sus retiros y en lo que les dieron del SAR, vivienda, digamos, infonavit, fobiste y la fora que les corresponde, porque no están actualizados ni con intereses. Como les decía Felipe, si un peso de 1972 vale 17 mil pesos, imagínense que des y uno de 92 que es como 8 pesos, ¿no Felipe? Más o menos. Les van a dar 800 y tantos pesos en promedio, a que saquen ustedes si es un promedio deberían ser mínimo en promedio 100, 150 mil pesos. Nosotros estamos demandando, somos el único despacho hasta ahorita, porque ha habido el problema de los cálculos actuariales y luego los que intentaban demandar decían que no eran serios porque no calculaban bien la actualización y los intereses. Felipe y yo nos unimos en el devenir, en el camino profesional, él hizo el sistema actuarial para calcular y tenemos demandado en un grupo de 1.400 personas que hicieron pensiones de 12, 15 mil pesos en promedio, un diferencial de un poquito más de 1.200 millones de pesos. Al principio pensaban que estábamos locos, pero ahora ya piensan que los vamos a ganar. ¿Por qué? Porque tenemos razón. La propia ley del Issste dice que sus aportaciones deben de ser actualizadas y con intereses. El Código Civil también dice que todos los depósitos deben de ser actualizados y con intereses. Papá gobierno dice que ni madre, que se jodan los pensionados. Y nosotros los abogados decimos que sí se puede. Esto es lo que yo les quiero comentar. No sé si ustedes tengan más preguntas, les voy a hablar de lo último. Las pensiones altas que rebasan los 25 salarios mínimos, que ahora son los 25 o más, eso también es incorrecto, están exentas hasta ese momento del pago del impuesto de la renta. Pero si hay pensiones más altas, deben de pagar el impuesto de la renta, lo que es notoriamente inconstitucional, violan nuestros tratados internacionales, violan nuestros principios de retroactividad en la aplicación contra la misma ley, violan un principio que se llama de progresividad, que dice que todo lo que es en materia de derechos humanos, que ha sido beneficiosa para el ser humano, en este caso nosotros, no debe de ser echada para atrás, no debe de ser denegada, no debe de ser derogada, no debe de ser abrogada. Y nosotros hasta 2002 usábamos el derecho legal reconocido que nuestras pensiones están exentas, impuestos, sobre todo porque tienen un carácter social, son vitales para la subsistencia digna del trabajador en su última época, después de que se fundió un buen tiempo, para por lo menos tener derecho a una rejez digna, segura y con salud, que también sabemos que las instituciones de salud, desgraciadamente deja mucho que desear, que las han abogado financieramente hablando, y las siguen abogando, cosa que es inadmisible, y es un verdadero crimen, dicho que sea de paso. Y también esas pensiones ya pagaron sus impuestos cuando eran salarios, en el impuesto sobre la renta que le cobraban al salario, que cada uno de nosotros en ese momento percibimos, ya venía contemplado el impuesto que podías haber cobrado la pensión. Todo esto también se está peleando y afortunadamente también en cortes internacionales. En aras de la brevedad del tiempo y del cansancio, del calor y la digestión que nos da sueño, yo ahorita me pongo a sus órdenes si quieren preguntar algo, tener una duda, hacerme una aclaración, una corrección, y decirlo que estoy mal hablado, me llamo el apodo, adelante, estoy en sus órdenes y también me limpio. Gracias. Sí, adelante. A ver, le pasamos el micrófono para que escuchemos todos. Eso fue lo que le dieron al veinte mil pesos por su cuenta de vivienda y le he servido. Bueno. ¿Usted ya tiene pensión? ¿Y por qué no le han querido durar todo? ¿Por qué no le han querido durar todo? ¿Y por qué no le han querido durar todo? ¿Aquí el licenciado es muy avesado? ¿Quién se la puede reclamar? ¿Él? ¿Él es el licenciado? De camisa blanca. Sí, bueno. Ok, se los pasa. Ya una vez que cobre todo, nosotros le podemos manejar el SAT para decirles, me pagaste mal, y ahora me tienes que pagar actualización e intereses. ¿Sí? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y esto no sé. Hemos visto que los sistemas económicos se caen. ¿Cuánta regresa? O sea, lo que está pasando en Argentina. Y no sé. ¿Qué repercusiones van a tener acá el mismo? Que algún día, a lo mejor son catástrofistas. Pero algún día viene al gobierno, ¿sabes qué? Como usted está planteando lo del mundo, te voy a pagar como un bono, como un ser, como una acción. Eso es lo que va a pasar, la doctora lo sabe. Mi papá fue una persona que prestó 32 años a la Federación de la Ciudad de la Comisión. Entonces, todo esto que va moviendo, ¿en qué va a trabajar? Los que están y los que estamos más atrás, ¿qué va a hacer de nosotros? Esa es mi pregunta, y yo lo no sé ahorita, comparado en Europa, en ese cierto continente, y de México a América Latina, no sé si son Estados Unidos, como sea, o Canadá, ¿no? Pero sí, esto, algo que voy es que se está perdiendo, como lo explicaría aquí, el entorno es que me podrás corregir, se está perdiendo el poder adquisitivo, aunque son conceptos muy diferentes de inflación, y de, ¿cómo se llama? Inflación, y otra cosa que también, usted como abogado a saber, y yo sepa, el índice de prios al consumidor se basa sobre la canasta básica, pero que no he tenido que por ahí una discurrencia, que dice que es anticondicional, porque se ve que las contribuciones, no era correcto usar el valor de los índices de precios al consumidor, ¿no? Bueno, a lo mejor son varias preguntas, a lo mejor no se puede explicar. Vamos a tratar de publicitarse, ¿no? Sí, porque... ¿Puedo guiar? Ajá, sí, porque aquí la cosa viva es, como dice usted de la UMA, la devaluación, otra cosa, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Porque nunca se va a llegar a alcanzar a que la pensión o un salario alcance lo mínimo para el consumidor, por ahí hay un inglés, no sé si tenemos que conocimiento, y ya no se ha quedado algún ingreso peritario, no recuerdo ni el término de inglés, un economista. Sí, gracias. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, la visión catastrófica. Desgraciadamente la compartimos, pero la compartimos con bases. No sé si ustedes conocen las declaraciones en Europa de esta señora Lagarde, Cristina Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, que dijo más o menos así, que la economía mundial puede tronar debido a la presión de los viejos por su pago de pensiones. Y dijo algo así como, los viejos, los viejos, algo hay que hacer con ellos. Eso me sonó como el campo de gas, eutanasia, genocidio y demás. Y hace poco, porque el Fondo Monetario Internacional, el BID y la ONU son manejadas, son testaferros en algunos ciudadanos directos, una familia que se, ustedes la deben reconocer, los Roshi. Bueno, la ONU acaba de decir oficialmente hace tres, cuatro semanas, que debido a todo el problema que tiene de ecológico la tierra, que sería bueno reducir la humanidad drásticamente en un 85%, reducir la, no, en un 95%, reducir la humanidad drásticamente en un 95% significa genocidio, para que la tierra pueda sobresalir. Claro que ellos no están dentro del 95%, mucho me temo que todos nosotros sí estamos dentro del 95%. Entonces, vean cómo esa visión catastrófica, y lo que está pasando en la obra es tremendo. El director del BID salió después a decir que la ONU tiene razón. O sea, hagámonos el caráquil en aras de mantener la situación ecológica sana de la tierra, eso que quiere decir, a nivel mundial, se están acabando con toda esta idea, con toda esta estrategia que hay de acabar con buena parte de la humanidad, se están viendo estrategias, pero es una estrategia universal, para acabar con la humanidad social, para acabar con los derechos sociales, y paradójicamente el auge que están teniendo el reconocimiento y la aplicación de los derechos humanos, yo me atrevo a decir que está como nunca, está como nunca quitarnos nuestros derechos sociales, que son parte de los derechos humanos, y está como nunca el reconocimiento a lo mismo, y también está como nunca, como este país y este país no es ajeno, que cada día hay más personas que están luchando y defendiendo nuestros derechos sociales, díganse seguridad social, díganse derechos del trabajo, etcétera, etcétera, pero ahí estamos. Referente a la jurisprudencia de que es inaplicable el índice nacional de precios para el consumidor, yo no la conozco, pero aún aplicados, Felipe, sobre todo el estudio que hizo Felipe, para no entrar en que si el índice es procedente o no es procedente, sería cuanto de nunca acabar, la canasta básica, ya sabemos que es una vacilada, porque si el agua está barata, forma parte de la canasta básica este año, pero si está cara, pues meto los lentes, están baratos, para que la canasta básica siga siendo así, que nos digan que la inflación anda el 4 o 6.1%, pero los que son amas y amos de casa, y que van al súper, a ver si no mientan madre con estos cálculos, porque el súper, el lavarrote, la tienda, la gasolina, que nos digan que la inflación está en 4 a 6% anual, sabemos que es una vacilada, pero aún así, aplicando los cálculos del INEGI, de Hacienda, de Banco Central, índice nacional de precios, a nuestros clientes que son 1.400 personas, les deben un poquito de más de 1.200 millones, de pesos, de sal, imagínense realmente cómo está la cosa, si nos metiéramos a más profundidad, no sé si hay, ya quedaron contestadas todas, gracias, 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 gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. ¿Alguna otra pregunta? me dicen que tengo 99.000 pesos, obviamente ahorita lo que está usted diciendo, lo que están diciendo, entiendo que como, le están dando duro, le estaba dando cuenta, o la actualización anterior, más que la actual, mi pregunta sería, ¿podría hacer algo ahorita? Obviamente, no hay un problema, no hay una demanda, o tengo que esperarme, hasta que me pide, entonces, aparece esa contestación, mínima que me va a dar. En primer término, para todos los que están protegidos por la ley, el sistema ISME, lo primero que tienen que hacer, es presentar un escrito, en el área de recursos humanos, o en el área jurídica, diciendo claramente, que ustedes les optan, porque a la mayoría les conviene, salvo que sean caras muy especiales, ustedes optan, por la protección, que da la ley, del liste de vigencia anterior, la de 2007, existe un artículo, el décimo transitorio, que es una, una amalgama de la nueva ley, o no detenciones, y la anterior, pero la que más protección, en términos generales da, es la ley anterior, si ustedes dirían, que por alguna razón, porque esto es muy subjetivo, muy personal, no les conviene, la ley anterior, les conviene más, el décimo transitorio, opten por el décimo transitorio, una recomendación, solo los que tengan, enfermedades terminales, deben de optar por el mono, porque el mono, es muy bueno, siempre y cuando uno viva, máximo tres años, porque después, se va a morir, pero de hambre, entonces, el mono, no hay que tomarlo, lo primero, lo primero que tienen que hacer, es decirle al Issste, cuál es su decisión, y guardar esa, hojita sellada, porque, ¿cómo es el trabajo que la, la respondan? Si se puede empezar, a pelear, primero, pedir que le cumplan, con que le den, los estados de cuenta, claros y precisos, y que le den, su lana, como deben de ser, usted tiene tiempo, y yo creo que si, tiene buenas posibilidades, de ganarlo, un poquito antes, de que se mencione, porque a todos, a todos, a todos los normales, en los apartados, A y B, trabajadores, y pensionados, les están haciendo lo mismo, les están robando, sus fondos censados, sus fondos de retiro, sus cuentas de vivienda, aun cuando hayan tenido, crédito hipotecario, también en materia de créditos, hay todo un lío, que no se les están dando, ni con carácter social, ni son baratos, ni son blandos, son todo lo contrario, a lo largo de la verdad, resulta que son más caros, que los hipotecarios, los normales, en las instituciones, bancarias, que de por sí, bien, que nos roban bastante, y, y también, son más duros, y estiman más, porque a veces, hasta los cobran, tres veces, y la gente, no acaba de pagar. Adelante. ¿Alguna otra más? ¿Alguna otra más? Sí, adelante. ¿Alguna otra más? Estamos siguiendo a venir, a la presentación, como la de la Universidad de Buenos Aires, el reviso, y la de la manera general, este mes, no he observado ningún cambio, respecto a la reducción, de un 11%, por concepto de, de un 1%, si es un grano, no he observado un cambio, o sea, un leve incremento, del 3 o 4% que se ha venido, porque actualmente, desde hace tiempo, que ha definido, un incremento normal, en los que ya recibimos. ¿Dónde aparece este riesgo, el 2%. ¿Vas a preguntar? No aparece, porque formalmente, no es un descuento, es un no incremento. A ustedes, le debieron haber incrementado, ¿vale? 16.2, ¿es seguro de ser? Se lo incrementaron en 4.83, que es el incremento de Luma, cuando debió haber sido 16.2. Entonces lo que hay que hacer es que con esos pagos, con los comprobantes de pago de noviembre y diciembre del año pasado, y enero y febrero, nosotros manajanos en el despacho, decirles, mira, me incrementaste el 4 y feria, y me dice haber incrementado el 16.2. ¿Es un diferencial de tanto? Pónmelo, porque el artículo 172 de la Ley de Seguridad Social de 1973, así lo establece y así lo exige, te equivocaste entrecomillado, o dime por qué no me lo pones. Bueno, ya sabemos que no lo pones, porque el instituto, a través de su H Consejo Técnico, decidió que se aplique en forma indebida los incrementos de la Luma, pero poner incrementos de la Luma a las pensiones, es en 5 o 10 años hacerlas, simplemente, las quieren desaparecer. Entonces, por eso nunca le va a aparecer, uno tiene que hacer el análisis, y eso sí, hay que pelearlo, ahora sí que, si no es con nosotros, si no es con el licenciado, con el abogado que más confianza le tenga, que vea que sepa, porque eso se tiene que defender. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes, abogado. Yo, por medio de que estoy jubilado desde hace 17 años, y hace 12 años, no me dan el, por decirlo así, mi pensión, mi trabajo, jubilado. Entonces, detrás de aquí para allá, de acá para acá, y nunca se puede, claro. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Don Arturo, tenemos que ver su caso particularmente, porque creo, me está comentando a la doctora, que usted ya lo vio como un abogado, no es muy buenos resultados. No, porque el abogado decía que, yo le había inventado a la madre, a los del seguro, cosa falsa, eso es para retenerme, mi sueldo. Tenemos que analizar, porque usted tiene razón, a usted le debieron haber pagado ya sus fondos de retiro. Sí, exacto. Ya se los debieron haber pagado, pero tenemos que ver cómo está su asunto, porque ya se litigó, y darle una opinión real. De fondo, pienso que tiene usted razón, pero acá, como también el licenciado lo sabe, si ya se litigó y esto y demás, a lo mejor ya es cosa juzgada, pero le vamos a dar, a decir lo que nosotros vemos de real, y las posibilidades que usted tiene para obtener su alma. Muy amable. Tenemos que ver sus papeles. Sí, cómo no. Yo ya, inclusive, inclusive hasta el aula, vengo a mi papá. El auro, torquiano, quieren decir que los abogados que están trabajando ahí, ahí en el, en el, en el, en el 31 y 33, el P y D, se los pasan por arriba, porque, pues, si ya tienen el auro a mi favor, no es más que, caiganse calares con el entierro, aunque sea poco, a ellos no les interesa nada. Haga yo ganado poco, o haga yo ganado mucho, no les interesa nada. Claro. Si nos da copias de sus papeles, aquí a través del reloj, con mucho gusto le damos nuestra opinión. Gracias. ¿Alguien más? Para, yo creo, para muchos de nosotros, está claro el resultado operativo que ha tenido el sistema de Afore, como instituciones privadas financieras para manejar las pensiones. y recientemente, el Partido del Trabajo, planteó una iniciativa de que el Estado asumió que había una responsabilidad para probar los actores y dar un giro a la forma como se lo ha ido a la detalle. Sin embargo, este, si recuerdan, inmediatamente la voz de Ecuador se cayó, se dio la devaluación del peso, y el nuevo gobierno de la nueva presuridad no le dio a servir de esa opción, sino que le vuelve a dar a la Afore más beneficios que tomen más beneficios que comisiones, lo cual implica mantener, fortalecer, apuntar a esas instituciones. No saben, no sé, saber de parte de ustedes qué opción o qué actúa ante este conflicto que ha tenido que nos afecta a muchos de nosotros. hay que bueno que a veces se preocupó que el conflicto, porque aquí estamos unos trabajadores obligados o en días de jubilarse, no vinieron los jóvenes a pesar de que los invitamos, y ellos son los verdaderos pertenores que es un cambio de sistema, de pensiones, con la reforma para reír. Entonces, aquí en la Cámara hay ahorita tres iniciativas para el sistema de pensiones. Uno que metió ese señor Monreal para el ICE, que dio que está ahí detenida o por el área de la Cámara. Otra que metió el partido del trabajo que aquí traemos, estamos discutiendo, hay acuerdos en unos puntos con nosotros y en otros no, pero está ahí metida la iniciativa y la otra es lo que metió pues día en un sujeto a las rutas que decimos que en el Roque el que metió la iniciativa a nombre de Manuel Luis Abrador donde se refuerza más bien el sistema de acuerdos. lo único que hacen es cambiarlo de las CIFORES por bonos de fondos de inversión y bueno, yo quisiera saber los trabajadores qué saben de los fondos de inversión, cuál es el mejor para invertir en el banco de semana y en el banco a dónde se puede invertir. No sabemos, no sabemos ni lo que nos pagan en nuestro cargo de pago. entonces ese sistema de cuentas individuales de las acuerdos y frutas nosotros como organizaciones de jubilados estamos proponiendo que desaparezca que las acuerdos desaparezcan les fumen se vayan y devuelvan el dinero que tienen que no es de ellos. Con esta posición pues hay varias coincidencias con nuestras organizaciones no de todo pero en general la gente que lucha de verdad sí está de acuerdo en que ese sistema debe desaparecer. Hay un estudio que hace la Organización Internacional del Trabajo donde proponen y bueno no proponen ellos hacen la investigación y reportan que ya en los países donde hubo privatización de pensiones que ya la revirtieron o sea legislaron para que el dinero regrese que el Estado lo maneje con varias modalidades uno a través de instituciones de seguridad social y otro con nuevas instituciones como ellos dicen pero el segundo cada país solo 18 ha revertido el sistema de pensiones pero lo importante de este estudio que hicieron es que demuestran cinco causas por las cuales ha sido un fracaso fracaso para los trabajadores no para los financieros porque cargan las pérdidas a los trabajadores porque cobran condiciones altas porque invierten en negocios de ellos y esas ganancias no se no se perjuden en los fondos de los trabajadores y otras causas entonces ellos reconocen que ha sido un fracaso a pesar de que tienen ya más casi 30 años ahí en Chile que es donde se iniciaron y nosotros estamos en ese fenómeno ¿de qué? hay que luchar porque se revierta ese sistema de cuentas individuales aquí nosotros tenemos dos años aquí con el abogado con el abogado Cuello empezamos a hacer el acuerdo de trabajar una iniciativa ciudadana que vamos a llevar cuando tengamos más firmas a las cámaras no sabemos cuándo para pidiendo que las abogadas se vayan desaparezca la ley del sal que es la que le da sustento y vida se abrope la ley del sal y abrojando la ley del sal las abogadas automáticamente desaparecerían el dinero nosotros planteamos que debe regresar a las instituciones de seguridad social porque así como están vacías de pensiones y con el sistema único de salud que están ya haciendo que están planeando entre hacienda y no quien más ya está en el instituto nacional de salud entonces esas instituciones ya no van a tener razón de ser no van a tener ni el dinero de la pensión médica ni el dinero de las pensiones van a quedar como cascarones ahí van a quedar su nombre y nosotros pensamos que esa no es la salida que debemos rescatar a las instituciones o en su defecto juntar los trabajadores que es lo mejor que podemos hacer pero por lo que estamos impulsando esa iniciativa de aprobación de la ley de amores el pregreso del dinero de las pensiones hago el oficio de los trabajadores ahí trajimos una hojita para los que quieran firmar si traes un bife pero esto lo vamos a sentir definiendo porque los jóvenes los jóvenes ya no van a recibir más que nada ni se ve ante el 5% de su y eso se va a estar se iluminando en el cielo ¿verdad si no me está? está mi gran no nosotros estamos cortando el punto de seguridad social pero si fuéramos conscientes deberíamos tocar la reforma laboral todos los perjuicios que trata la clase trabajadora y otras en general el sistema está hecho para que el capitalismo nos siga exprimiendo esa es la verdad entonces nosotros es bueno que están aquí que los indicamos pero que no tienen esa práctica ¿no? sino que vamos a continuar juntándonos para ver ¿qué podemos hacer? por uno defender la seguridad social porque no nada más las pensiones y dos pues cuando se reformas estamos viendo qué podemos hacer por lo pronto la invitación es esa apoye la iniciativa para rodar a la ley del sal que está causando de todos los males y la toleridad de las que ya habló la boca ¿no? de las que ya habló la boca y este no sé ¿tiene el descanso? Buenas tardes compañeras y compañeros piense que hace dos años un poquito más de dos años me reuní con un grupo de trabajadores acumulados del seguro social que estaban preocupados porque Spafore no les reintegraba el 100% de sus fondos y me informaban que había distintos despachos en distintas partes del país en donde proponía la batalla legal para recuperar el sufondo pasaban los meses y aparecen compañeros preocupados por la cuestión de la UMA en cuanto al acto para sus pensiones igual vi a una conferencia y también distintos despachos de abogados se organizaban para el efecto de defender a los trabajadores en un individual por el problema del daúl hoy escucho un planteamiento muy interesante en cuanto a como le roban dinero a los trabajadores al no actualizarse los recursos las instituciones manejan ustedes mismos en estas tres etapas los trabajadores siempre buscan resolver su conflicto en forma individual y les hice la invitación a los compañeros cuidados del INSS que fueran más allá entonces me invitaron a una reunión en donde ya había más compañeros y dijeron bueno vamos a echar las afuera las abogas y empezaron a multiplicarse reuniones en donde existían distintas iniciativas para presentar ante el congreso una iniciativa ciudadana que pudiese sacudir la discusión en este poder legislativo para que se pudiese legislar a favor de los trabajadores se atraviesan las elecciones viene el cambio de gobierno pero algo que aún no ha despertado es la organización y la participación de los trabajadores y eso es algo que nos tendríamos que llevar como reflexión que por qué esa reacción tan polarizada de los trabajadores para enfrentar algo que nos perjudica a todos como clase trabajadora y los neoliberales fueron muy buenos para el efecto de podernos grabar en nuestra mente el hecho de que nos preocupáramos por nuestros problemas individuales y dejáramos de preocuparnos por los problemas colectivos un tema que también reflexionamos con los compañeros pensionados del seguro social es el hecho de que nosotros carecemos de un órgano informativo los empresarios tienen la radio la televisión la prensa explica para mandarnos las noticias que nosotros tenemos que platicar todos los días con la familia con los vecinos con los amigos con los compañeros de trabajo son las noticias que generalmente platicamos son las noticias que nos manda este grupo de empresarios dueños de los medios de comunicación pero nosotros no nos hemos esforzado para construir un medio de comunicación alternativa que nos permita llevar a los compañeros la explicación que hace aquí el actuario en el sentido de decir hoy sale que se nos están llevando al baile no les están actualizando sus centavos por acá puede que de los asistentes uno diga efectivamente yo voy a dar la batalla paso a a incorporarme presentamos los recursos necesarios para que se me actualice mi dinero y dentro de algunos meses quizás algunos años vendrán las resoluciones se nos digan efectivamente es procedente la batalla legal de usted en forma individual y aquí están los resultados vaya usted y reclame lo que es suyo el compañero va a salir riéndose y va a estar solo va a estar aislado porque solamente dio la batalla en cuanto a la actualización de sus fondos esto pues le conviene al sistema las batalla las batallas individuales permiten que el sistema vaya haciendo las correcciones adecuadas para el efecto de que no se incorporen más trabajadores a este tipo de batallas que pasa con la cuestión del seguro como ejemplo cuando los trabajadores empezaron a presentar demanda contra las AFORES con la AFORES siglo XXI y la AFORES siglo XXI en algunos casos les regresó el 100% de sus votos pues empezó a prender la mecha y muchos compañeros empezaron a presentar demandas viene una jurisprudencia y les dice ¿saben qué? no se puede pagar el 100% de los recursos a los trabajadores y esa jurisprudencia la retoma la Junta Federal y les dice a los trabajadores ya no se te puede pagar el 100% y los trabajadores dicen bueno pues ya hay una jurisprudencia ¿qué podemos hacer? pues está el camino de la iniciativa ciudadana pero tenemos que despertar conciencia si no despertamos conciencia y eso nos debe de llevar a nuestra generación a esa reflexión si no sumamos más compañeros que se preocupen por el modelo neoliberal que no ha desaparecido el modelo neoliberal se estructuró en leyes que hasta hoy hasta hoy estoy hablando de mayo del 2019 siguen vigentes los compañeros que dieron la batalla en la cuestión de la educación para echar abajo la contrarreforma educativa pues no se quedaron después de las elecciones cruzados de brazos empezaron a movilizarse para el efecto de exigir los compromisos de campaña se materializaron pero ¿qué han hecho los trabajadores que son afectados por las abores? ¿qué han hecho los trabajadores que son afectados por las sumas? se están buscando distintos despachos para que los despachos les litiguen en forma individual sus conflictos y sus derechos nosotros los profesionistas bueno vivimos este tipo de situaciones del litigio el individual si los compañeros no les cae el 20 que es una cuestión de carácter colectivo bueno allá ellos aquí este el día de hoy en este foro tendríamos que salir con distintas tareas primero ¿cómo hacer una red de comunicación con nuestros familiares con nuestros vecinos con nuestros amigos con nuestros compañeros de trabajo para mandarles información como trabajadores que les preocupe y que los ocupe porque eso también es importante no solamente quedarnos en la reflexión en el análisis tenemos que dar el paso de la acción y el paso de la acción muchos dirán es que hay mucha partida licenciados repartimos mil volantes y de los mil volantes solamente llegan 50 agentes ¿qué está pasando con los 950 restantes que les entregamos en propia mano un volante no lo lee lo arrunga lo tira lo guarda algo está pasando es una reflexión colectiva si me llega a mí este volante por lo menos lo que tengo que hacer si es que salgo convencido de la necesidad de la lucha colectiva es ir con la familia y leerlo es ir con mis vecinos si son trabajadores jubilados o activos del seguro social y leerlo y ver su reacción ver qué opinan ver qué dicen ver cómo se genera la reflexión los grandes cambios sociales en el siglo pasado se dieron sin las herramientas que hoy contamos hoy muchos de nosotros contamos con este tipo de tecnología que es el volante del siglo XXI o sea a través de estos aparatos podemos mandar videos que resuman lo que el actual o lo que el abogado está proponiendo para la lucha individual pero también que puedan transmitir las distintas propuestas para la lucha colectiva por ahí escucho bueno hay una propuesta del PT hay otra propuesta del gobierno de la república hay otra propuesta de en el Senado bueno sí existen todas estas propuestas pero las están llevando a a poder legislativo los de arriba lo que nos falta es cómo nos organizamos los de abajo para exigirle tenemos tres años una oportunidad histórica ya se redujo dos años y medio menos de dos años y medio para el efecto de que nos puedan legislar y podamos recuperar muchos derechos que nos han sido arrebatados y efectivamente lo que dice el abogado en relación a la UMA tiene un incremento al salario mínimo que no se ve reflejado en las pensiones y el trabajador agarra su tarjeta va al banco la mete ve me dieron 3.5 me dieron el 4% bueno por lo menos no me quitaron nada ahí sigo no le robaron y le robaron al compañero y le robaron a la compañera precisamente porque somos ignorantes de nuestros derechos y si pensamos es que si me movilizo pues tengo que asolear me tengo que caminar ya estoy en mi cesantía ya para que me movilizo pues que lo hagan otros nadie nadie absolutamente nadie va a hacer algo si los trabajadores no se movilizan si los trabajadores no se comunican si los trabajadores no se coordinan la campaña informativa que han desarrollado y te felicito a los compañeros jubilados del seguro social es una pequeña acción que puede generar muchas reacciones y que ha generado muchas reacciones ya no hay que cansarse porque es otro de los problemas que tenemos aquellos que nunca hemos participado en este tipo de movimientos en este tipo de convocatorias que lo vemos muy lejos si le preguntamos al actual si le preguntamos al abogado en cuanto tiempo son las preguntas que generalmente hacen los trabajadores y en cuanto tiempo tenemos resultados y los abogados decimos bueno saben que entre uno dos tres cuatro años uy pues es mucho no hay algo más rápido si hay algo más rápido si se movilizan los trabajadores mientras no se movilicen y no tengan conciencia los trabajadores seguiremos viendo como poco a poco van a ir perdiendo los derechos cada uno de los trabajadores en este país y del mundo en donde los neoliberales siguen gobernando gracias ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta más? bueno ustedes se anotaron ahí en una lista adentro la pregunta es en el próximo momento les vamos a hablar con la de aquí una lista de acuerdo para que sea un encuentro ya de tipo más organizativo a ver qué cosa vamos a hacer si empezamos un grupo a movernos los otros compañeros algunos de manera que tanto si ven trabajo o si ven movilización si permanecemos porque en nuestras casas desanimados yo platico con los compañeros ay no es que nadie quiere no no haría ese caso no pero tenemos que animarnos tenemos que acercarnos a ellos tenemos que invitarnos tenemos que intercambiar con ellos para hacer claridad de muchas cosas porque el sistema es bien imaginante bien controlador tú te encanta disfrutar lo poquito que tienes no me perdes y bueno yo veo mucho el whatsapp en ese sentido no disfruta lo que la vida te da disfruta lo que puedes pues podemos disfrutar pero también luchar no se contrapone entonces la invitación es aceptar que los invitemos al próximo evento para hacer una plática más colectiva y a sacar puntos de ver un plancito que podemos hacer para este asunto así como la información que nos lleva hoy podemos hacer el asunto de difundir los robos que hacen porque no sabemos hasta que van nuestras cuentas simplemente en nuestro estado de cuenta a veces en nuestro reciclo de pago no se leemos entonces efectivamente como dice la hora cuando no los quiten ya estamos felices ¿no? pero eso no puede ser porque si seguimos perdiendo la facilidad la precipita si buenas tardes buenas tardes bienavulados buenas tardes compañeros nosotros somos de la Unión Popular de la Unión Popular del 28 de octubre participamos en el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas ya los compañeros nos explicaron la cuestión de la política neoliberal que no solamente afecta aquí con la cuestión elaborada la reforma hacendaria sino que esto es un conjunto de reformas que se han aplicado como parte de los intereses de la clase dominante ya les explicaba la compañía que tenemos que organizarnos y luchar y también el inaugurarnos menciona que lo que ha hecho este sistema es conservar el individualismo pensar y nosotros lo mismos con el sistema que ahorita nos enseña la cuestión de WhatsApp y como viste por ahí nos aleja de los que tenemos cerca y nos acelta de los que tenemos lejos en un hogar todos estamos con el celular en una comunidad todos estamos con el celular ¿qué hacer ante lo que nos viene generalmente el sistema? nosotros como organización decimos que estamos en un sistema capitalista interiorista que domina todo y que nosotros como país somos una nación que ha crecido formada política y económicamente en función de los intereses del imperio norteamericano que en ese sentido tenemos que tener esa claridad y comprensión que nos explican ahorita los momentos para que vayamos generando la organización necesaria que nos permita transformar esta situación ya nos explicaba también el abogado como nosotros somos carne de exterminio más del 90 95% de toda la humanidad del planeta es carne de exterminio para estas personas que buscan la superganancia y la superganancia se da en función de no solamente los intereses de las clases gobernantes en ese sentido nosotros también creemos que la cuestión legal tiene que estar sujeta principalmente a la cuestión política buscar realmente un cambio que nos permita generar la verdadera comunidad entre los seres humanos mientras no lo vemos así también nosotros decimos que cualquier ley que se modifique o se aplique supuestamente el beneficio del pueblo es para reforzar este sistema de explotación y de opresión que nos está dominando ahora nos da gusto porque ahora lo habíamos escuchando más la coordinación que venimos planteando el próximo de mayo y los compañeros que participaron se dieron cuenta que hubo alrededor de una movilización de más de 25.000 trabajadores en la columna independiente eso quiere decir que el pueblo mexicano está con este sistema pero no lo vamos a transformar y a través de esto nosotros el día de mañana vamos a realizar una marcha que va a partir del mercado en la de los Zócalos en contra de la reforma educativa principalmente pero en contra de las reformas estructurales en contra de la guerra y represión que ha tenido como consecuencia más de 400.000 asesinados de todos los que se encuentran los compañeros 43 de Tocinapa y miles y miles más y que es a través de la guerra y represión como pretenden imponer ese control que el imperio norteamericano está determinado en contra de la nación mexicana entonces es una invitación para los compañeros que gusten asistir y que podamos participar como decía el compañero ya más abiertamente recubriando estas políticas neoliberales a las 10 de la mañana salimos del mercado ayudando al Zócalo para que también los compañeros que pudieran asistir estrechando los trabajos que nos permitan evidenciar esta política y buscar un cambio que realmente nos garantice un gran bienestar compañeros gracias solo para agregar la invitación mañana el Zócalo el Consejo Magisterial Democrático va a ser un evento el 15 de mayo porque tenemos los compañeros despedidos entonces este gracias muy buenas tardes a todos y a todas efectivamente mañana es 15 de mayo es día del maestro el Consejo Democrático Magisterial con grano desde que surgimos hace más de 12 años estamos dando la batalla y a nivel nacional tenemos propuestas de educación cada año el 15 de mayo tenemos un acto político-cultural en el Zócalo mañana a las 11 de la mañana estaremos ahí uno de los objetivos es presentar nuestro programa nacional alternativo de educación y cultura versión 2019 es una propuesta construida desde las razas desde el maestro de la grupo del que está con los alumnos no del secretario de educación entonces esa es la invitación y también vamos a exigir seguir exigiendo la reinstalación de nuestros compañeros injustamente separados de sus labores ahí estaremos y gracias también a los compañeros del año 28 de octubre que van a organizar esa actividad entonces ahí en el Zócalo los esperamos para que den un saludo a los compañeros que van a participar en esa marcha y también los esperamos a partir de las 11 para que puedan escuchar en qué consiste nuestro programa gracias por el espacio pues entrando la comunicación la difusión bueno va a ser un comercial nosotros tenemos un espacio en YouTube donde aparte de promocionar los servicios del despacho pues damos información acerca de lo que mencionaba para el abogado estamos estamos haciendo difusión pues de la situación actual de pensiones y de todo este ataque que está que está recibiendo toda la clase trabajadora entonces los invitamos me gustaría ver a lo mejor recolectar los correos electrónicos sería más fácil para poder difundir estamos en YouTube nuestro canal se llama despacho del pueblo de México los invitamos a que nos visiten ya tenemos varias varias publicaciones ahí pensamos seguir subiendo material hay videos realmente muy interesantes hay un video que subí precisamente donde explico la situación de la actualización monetaria de cómo hacemos el cálculo de las actualizaciones monetarias de los intereses de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda ahí los invitamos tenemos varios varios videos vamos a seguir subiendo materiales entonces pues esa es la invitación que nos apoyan como espacio crítico del sistema y como todos sabemos pues YouTube al final de cuentas pues son grandes grupos transnacionales empresariales los que manejan esos espacios y pues cuando uno toque estos temas contrarios a los intereses de los grandes inversionistas de los grandes capitalistas o de los gobiernos pues es difícil crecer es difícil crecer porque pues lo boicotean en cuanto a la difusión por eso estoy aprovechando para hacer el comercial de invitarlos a que nos visiten nos se suscriban para que sigamos creciendo nos toman la campanita ahí activen la campanita para cuando subamos un video un video puedan vernos en vivo porque queremos hacer crecer ese espacio queremos aprovechar precisamente este medio tan bueno como es desde un celular podemos ver mucha información y pues adelante seguir con este espacio de difusión también si alguien nos quiere hacer llegar algún tipo de material que quieran que subamos en el canal con mucho gusto también lo subimos ¿no? entonces recuerden ese despacho por medio de México también si gustan se los podemos mandar por correo electrónico si nos dejan el correo con sus correos les podemos mandar la vía para una mejor difusión y ahí les encargamos si pueden difundir esto porque pues tenemos que crecer y ese espacio pues es de todos y para todos y pues eso es lo que lo que quería comentar con respecto este espacio es el comercial gracias pues compañeros este el especial quiero hacer un reconocimiento al compañero Marvato Luna Montes que es el secretario de Relaciones del Sindicato de Telefonistas gracias compañero mucho reconocimiento para usted y es que los esperamos más que entrar pero bueno no hubiera ni nada no olviden como en quien sería vamos a reunirnos para ver lo de la famosa iniciativa explicar que consiste para poder intentar difundir y sacar esto nos sirve como un vehículo para acercarnos a los trabajadores compañeros para ver lo de lo de la seguridad social porque hoy no más tocamos el tema de pensión y parte del aspecto médico que tiene muchísimo que renunciar y decir no entonces pues si ya no hay más participaciones a ver yo quiero saber ya me dieron me dieron mis el 92 47 puedo saber si me dieron lo que me correspondía ya con estos hay los que nos dice el actual si fue lo que me dieron o que seguramente me han de ver robado puedo hacerlo por el canal de ustedes por youtube o o si les sirvió mi correo si ustedes también le dan su correo podemos o puedo consultar a ver si es cierto si si seguro que la robada es totalmente seguro es estructural exactamente es estructural todos los fondos o las retribuciones que han hecho pues no están completas y desde luego que se puede demandar su devolución completa ¿cuál es el proceso? el proceso pues es elaborar un estudio un estudio con base en el histórico de sus aportaciones es un estudio actuarial financiero se toman sus aportaciones que hizo históricas tanto de retiro como de vivienda se aplican los factores de actualización y al final se saca el monto total de lo que le corresponde posterior a ello ya que se tiene el monto ya se puede se recubre a la demanda ese es el proceso y claro la podemos atender ya sea dejamos nuestros teléfonos nuestro correo electrónico y con gusto le podemos asesorar en ese aspecto no sé si quieras agregar algo más o algo públicamente les doy el correo es larinaga larinaga.garcia arroba hotmail.com y también les voy a dar el correo electrónico del despacho el correo electrónico del despacho de todo de México es despacho pueblo México todo junto despacho pueblo México arroba gmail.com en cualquiera de los grupos nos puedan este contactar no sé si les dejamos también los teléfonos ah también pueden recurrir con la con la doctora con ella y también ellas les puedo proporcionar la información y entiendo nuestros contactos no sé si hay alguna otra pregunta al respecto para responderla no eso les vamos a dar un reconocimiento que a los compañeros quisieron favor de venir a su charla al licenciado doctora doctora Pero para irnos organizando y discutiendo más a fondo todos los problemas que tenemos, porque si nosotros no los discutimos y no tenemos una posición clara, menos no vamos a poder invitar a otros y dar la voz a estos, a esta muchita, ¿no? Entonces, recuerden, en nuestra oficina está la 18-205, el teléfono es 2-13-31-35, la llave es 35-31, y estamos de 10 a 1, menos un martes cada 15 días que nos toca San Pedro. Todos los días, entonces ahí nos encuentran, llamen por teléfono y lleguen a una hora, porque a veces ya estamos cerrando, ya que llega, bueno, ya empezamos, pero de 10 a 1 estamos ahí, ¿no? Y este... Bueno, mi número es el 22-22-05-4708.